Pues vamos a escuchar ahora otro miembro de la red que es el ingeniero Ángel, Ángel, ya se me olvidó el apellido Miguel Ángel Rosales, lo cual es raro el ingeniero Ángel Rosales que ha sido con quien abrimos la sesión de hoy como maestro de ceremonias y que él nos abre un comité sui generis muy necesario que cuando los alcaldes ven a la existencia de este comité junto con el de Pedro, junto con el del doctor Sanabria brincan de alegría porque hace mucha falta un quehacer que tiene que ver con la economía social y la tecnología educativa que además nos permite detonar situaciones en regiones que tienen rezago, sobre todo de rezago educativo y rezago económico. Adelante ingeniero. Muchas gracias, realmente es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Efectivamente este comité es también reciente, pero efectivamente parte de una experiencia dilatada de muchos años en el estado de Oaxaca. Yo fui 10 años director del centro de educación continua del politénico en Oaxaca y aunque el centro de educación continua, como su nombre lo indica, se concentraba a tareas de extensión, de dar diplomados, cursos, talleres, etcétera, me tocó una experiencia muy interesante con el director general del politénico en aquella época, el doctor Enrique Villa Rivera, que bueno, se trataba de que la mayor parte de estos centros, en aquella época éramos como ocho o diez centros a nivel nacional, fuéramos autosuficientes y se notaba que en general había estados que su nivel de ingresos en relación a sus gastos, pues era muy bajo, incluso en alguna expresión muy contundente, el doctor nos dijo, si fuéramos una empresa privada ya nos hubieran corrido a todos. Y si era el día que costábamos más dinero en cuanto a nuestra operación, los servicios o cursos que podíamos ofrecer o vender. Y ya lo que dijo, que a mí me quedó muy grabado y que yo lo tomé como una premisa, dijo, bueno, en aquellos estados donde hay problemas de desarrollo, donde no tenemos un aparato económico fuerte, etcétera, no les voy a pedir que tengan el mismo nivel de desempeño económico que los estados que viven en zonas de mayor desarrollo económico industrial. Pero, cuando menos lo que sí les voy a pedir es que tengan mayor impacto social. Entonces, a partir de ahí yo empecé a implementar programas de apoyo a comunidades indígenas, programas de apoyo para la creación de empresas ecoturísticas, etcétera. Y aunque mi centro, diríamos, nunca perdió su vocación de educación continua, se fue convertido en un centro muy versátil. Empezamos a llevar brigadas multidisciplinarias de servicio social. A mí me tocó ser el pionero del programa de las unidades móviles. A través de unidades móviles que fueron donadas por Jarelu y algunas otras fundaciones, empezamos a llevar cursos de capacitación a través de cápsulas cortas a zonas de muy alta y de alta marginación. Entonces, un poquito de toda esa experiencia nace este esquema. Actualmente soy investigador, después de que terminé mi periodo de director, pedí mi cambio al centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, que en el político los conocemos como los SIDIRES. Nosotros estamos en el SIDIR más grande y de los más, vamos a llamarle viejos, ya tenemos 34 años de existir en Oaxaca como SIDIRES, pero hay SIDIRES en Michoacán, hay SIDIRES en Sinaloa, en Guasave, en Durango, etcétera. Es decir, un concepto que ya tiene más de 30 años de existir en el Politécnico, pero que alude a la estrategia de crear centros de investigación que se conviertan en pivotes del desarrollo regional y que desarrollen proyectos de investigación pertinentes y acordes con las características de cada región o de cada estado. Entonces, si gustan, vamos a iniciar, me voy a ir lo más rápido posible. Si alguien me ayuda a mover las láminas. Bueno, esta es un poquito la estructura, vamos a seguirle. Bueno, la justificación un poquito es esta. A raíz de esta trayectoria que les comento, pues he ido conociendo dentro y fuera del Politécnico, gente que, como yo, sentimos que la educación debe ser efectivamente una palanca para el desarrollo. Sentimos que la educación también debe ser una instancia de creación del futuro, que genere oportunidades de un mejor desarrollo hacia adelante. Y, por otro lado, el hecho de que, afortunadamente, en el CD tenemos una maestría, también de reciente creación, tiene cuatro o cinco años, que se generó sobre proyectos, gestión de proyectos para el desarrollo solidario. Esto parte de una corriente incluso internacional, que se basa en el fortalecimiento de la economía social y la economía solidaria, como una, digamos, estrategia de inclusión social, de inclusión productiva, precisamente para zonas de alta y muy alta marginación. Pero incluso ya el movimiento de economía social, parte de la idea que no se necesita estar en una comunidad demasiado alejada, demasiado pobre, sino simplemente que tengamos niveles de desigualdad, niveles de, vamos a llamarle, de desequilibrios sociales, donde desgraciadamente hay problemas de empleo, problemas de competitividad, etcétera. Y entonces, la economía social tiene como vertiente potenciar las capacidades de organización, no a partir del capital, porque es precisamente lo que carece en estas zonas, sino a partir del talento, a partir del trabajo. Y aquí se apoya mucho uno en el concepto de capital social, como esa capacidad que tenemos de compartir una visión de desarrollo. Y en ese sentido, entonces nosotros decidimos crear esta propuesta de comité, si gustan pasarles los objetivos, de crear un comité con el nombre de tecnología educativa para la innovación social y la economía solidaria. Y aquí el tema de innovación social, que es un concepto que también tiene un corriente muy fuerte en Europa, alude precisamente a que muchos de los problemas del desarrollo no tienen que estar sujetos al presupuesto o a la disponibilidad de los grupos gobernantes. Parten de la idea de que en cualquier núcleo de la sociedad hay talento, hay capacidad de cambio. Y entonces la innovación social es despertar todas esas capacidades para generar soluciones a partir de la misma sociedad, no a partir de la autoridad gubernamental. Y en ese sentido, lo que hemos estado haciendo, pues es identificar investigadores, docentes, consultores, funcionarios, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y empresas sociales interesadas en la incorporación de las tecnologías educativas como instrumentos de inclusión social y económica. Y aquí se dan cuenta, estamos hablando de la cuadruplice, es decir, no se trata solamente de tener una red de investigadores muy valiosos, cosa que ya afortunadamente, digamos, hay mucha gente dispuesta a apoyar, sino aquellos que también están viviendo el día con día del mundo real, de la economía social, que están trabajando en empresas cooperativas, que están trabajando en empresas comunitarias, etc. Y aquí, obviamente, lo que se trata es de crear no solamente grupos capaces de hacer investigación o innovación social, sino grupos que incluso sean capaces de hacer transformación real de sus entornos. Entonces, el segundo objetivo es dinamizar proyectos relacionados con la producción, innovación, investigación, docencia y aplicación de la tecnología educativa para la innovación social y el fomento a la economía solidaria. Y aquí, efectivamente, nosotros partimos de la idea de que la tecnología educativa debe ser una enorme palanca, una enorme herramienta, como bien decía en la mañana Germán Escorcia, que nos ayude a potenciar toda esta gran reserva de la sociedad. Porque si lo viéramos en términos, no es simplemente de población, resulta que hay una desigualdad en la distribución del ingreso enorme. Oaxaca, por ejemplo, es un estado, yo siento, de los más ricos. Tenemos recursos forestales, minerales, culturales, tenemos más de 500 kilómetros de costa y, sin embargo, tiene el 50% más grande de los municipios más pobres de toda la República. Entonces, ¿cómo se explica una paradoja tan enorme? Estamos en un estado enormemente rico con una posición geopolítica importante. Actualmente tenemos una de las zonas económicas que el gobierno está impulsando, el famoso canal transísmico de Tehuantepec, que desde el punto de vista económico puede ser una de las grandes locomotoras del desarrollo del sur sureste. Entonces, aquí es donde entra un poquito por qué es importante la tecnología educativa como una forma de ser un amplificador, una especie de multiplicador. Porque, por ejemplo, una contradicción que a mí me parece absurda, nosotros tenemos esta maestría de gestión de proyectos solidarios y tenemos cinco alumnos cada seis meses. Es decir, tenemos más profesores que alumnos en la maestría. Y yo lo que planteo, bueno, si nosotros quisiéramos atender, cuando menos con un egresado, cada uno de los tiene 70 municipios de Oaxaca, ¿cuántos años se tienen que esperar si vamos a ir de cinco en cinco cada seis meses? Entonces, yo incluso lo que estoy planteando es que esa maestría se convierta en una maestría en línea, que sea una maestría que incluso genere un proceso de cambio cada vez más acelerado. Pero bueno, eso sería parte de lo que sería ya incluso incidida en algunas políticas públicas y de ahí vienen un poquito los retos. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ya hemos hecho? Hemos hecho ahorita la identificación e invitación de 15 miembros profesionales de diversas disciplinas y de los sectores de la cuádruple hélice, como yo decía, durante los primeros meses de creación del Comité Académico de Educación Educativa para la Innovación Social y Economía Solidaria. Y claro, nosotros queremos que este grupo vaya creciendo en la medida que vayamos trabajando en proyectos concretos. Y idealmente, pues, estaríamos pensando que este grupo, así como lo hace Pedro con la educación en la pequeña distancia, el día de mañana puede tener 30, 35 miembros, pero sí con este concepto de ir cuidando que sí sea la cuádruple hélice. Es decir, no queremos que sea solamente de puros investigadores o de puros sectores sociales, sino que siempre estemos buscando de manera deliberada lo que también los expertos llaman los sistemas regionales de innovación, es decir, ecosistemas, donde se genere una solución sistémica a la transformación. Algo que también hemos estado haciendo es participación y apoyo en cursos sobre innovación social y modelos de negocios para estudiantes y empresarios en los municipios de Juchitán y Salina Cruz. Nosotros en vacaciones, así como le hace de Marina, en vez de irnos a descansar, nos fuimos a trabajar al ISME. Entonces, estuvimos junto con un grupo de investigadores de la ESCA, Santo Tomás, que ahí tienen un proyecto, precisamente, de innovación social y modelos de negocio, del que yo formo parte, a dar cursos precisamente para trabajar con la gente, con los estudiantes. Y efectivamente hicimos un trabajo muy interesante, muy bonito, que además tuvo mucho interés de la comunidad. Algo que también hemos estado haciendo, y bueno, aquí nomás quisiera comentar que Salina Cruz es donde está la zona económica de Oaxaca. Allí es donde está, de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, ubicada a la zona económica que se va a estar impulsando, precisamente como una palanca de transformación regional. Bueno, también estuvimos precisamente participando en el Congreso Nacional de Clústeres, que fue en León, también en julio, también descansando, haciendo adores, como dicen. Hemos hecho la participación y apoyo de cinco talleres sobre emprendimiento y networking en un encuentro de jóvenes de Oaxaca, apenas recientemente el 22 de septiembre, que fue un apoyo que le pidieron a la doctora Marina Vicario, y ella nos pidió el favor que con el grupo de este comité, que estamos en Oaxaca, que ahí tenemos como cinco o seis miembros, nos fuimos de tutores de estos talleres, y estuvimos trabajando con cerca de 200 jóvenes. Y muchos de ellos están trabajando en el concepto de emprendimiento social. Bueno, otra cosa que también hicimos fue el diseño del programa y material didácticos para el taller de clústerización en la cadena de valor de la industria nacional de tecnología educativa. El taller que mañana vamos a realizar, lo estuvimos trabajando ya hace cerca de dos meses, preparando la metodología, y bajo la instancia de la doctora Marina, este taller se va a realizar simultáneamente a día de mañana, en la Ciudad de México, en las instalaciones de ProSoftware, como en la Ciudad de Guadalajara, en las estaciones de Ijalti, donde vino la mañana Luis Valtierra, que es uno de los grandes, digamos, promotores de los clústeres a nivel nacional, y que él, igual que Óscar Rivera, que es el presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Software y TI, son como nuestros grandes padrinos, nuestros sponsors para la iniciativa tan arriesgada, pero al mismo tiempo tan importante, de impulsar este clúster de la industria nacional de tecnología educativa. ¿Me sigue, por favor? Y bueno, ya entrando en proyectos, algunos los he propuesto yo, otros los han propuesto parte de los compañeros que yo he invitado. Casi todos se basan en proyectos que son reales, es decir, en los que hemos estado ya trabajando en algunos, incluso desde años pasados. Uno de ellos es, pues, seguir sumando esfuerzos con el grupo que está en la conformación del clúster de la industria de tecnología educativa. Mi atrevimiento de estar en este proyecto es que en 2016 dirigí un estudio para crear un clúster educativo en el mismo de Tehuantepé, precisamente donde se sienta la zona económica. Es un proyecto muy innovador. Y por otro lado, en los últimos dos, tres años que tengo en el CIDI de investigador, uno de mis líneas de trabajo ha sido la clústerización. He estado trabajando para apoyar la clústerización de la mezcal, la madera, diferentes sectores que le interesan a Oaxaca. Bueno, otra de las cosas que propongo, y ahí sí quisiera el apoyo de ustedes, y que incluso siento que hay varios compañeros que pudieran participar, es en el diseño, promoción e impartición de un diplomado en línea sobre tecnología educativa para la innovación social y economía solidaria. Y si era este tema, tenemos que socializarlo, tenemos que documentarlo, que se conozcan los conceptos, que se conozcan los alcances. Mi razonamiento es que deberíamos crear una economía muy incluyente, y que el tercer sector, como le llaman a este sector, sea un sector muy fuerte. Hay países desarrollados, por ejemplo, en Europa, independientemente de que haya enormes empresas transnacionales y todo lo demás, hay regiones que viven a explotar sus recursos en forma óptima, a través de conceptos de cooperativas, de conceptos de economía social. Y en ese sentido, uno de los grandes servicios que tenemos que hacer en nuestro país, es que en vez de que haya tanto subempleado o desempleado, deberíamos potenciar el talento que hay en nuestros comunes nacionales, prácticamente en todo el país. Entonces, en ese sentido, nuestra idea es que pudiéramos armar un grupo de trabajo, tanto en el desarrollo de los contenidos, como en el desarrollo de la plataforma en línea. Y lo ideal sería, ojalá, que el día de mañana pudiéramos tener, no cinco alumnos cada seis meses, sino en diplomados como estos, que sean como elementos de apoyo, incluso a la estrategia de la economía social, tener, no sé, 500 alumnos por semestre, si fuera posible. México lo requiere, simplemente Oaxaca. Tiene más habitantes fuera de Oaxaca, buscando empleo en el norte, en la Ciudad de México, en los Estados Unidos, que habitantes en la misma ciudad de Oaxaca. Entonces, eso habla de la necesidad de buscar empleos y de sobrevivir. Y muchos tienen que emigrar. Oaxaca es de los estados que tiene más expulsión de su gente hacia otras regiones del país. Y bueno, y de Estados Unidos, ¿no? Está lleno de Oaxaca es por allá. Bueno, una de las cosas que también planteo es la difusión y promoción de estrategias de cohesión social e inclusión social en zonas de alta y muy alta marginación. Y ahí la idea, pues, solamente no se trata de hacer el papel del gobierno. Se trata de poder apoyar instituciones como Cedesol, que creo que la van a transformar en Secretaría del Bienestar. El INAES, Instituto Nacional de Economía Social, que es una instancia del gobierno. Bueno, hay incluso una ley de desarrollo social. Y entonces aquí la idea es que vayamos trabajando, insisto, sobre todo en aquellos estados donde es casi un insulto, y se lo digo con respecto. Yo siempre he dicho que el problema de la pobreza no es un problema económico, un problema ético, porque la desigualdad y la pobreza aquí sí que nos vale, que somos apáticos, que somos egoístas. Y por eso dicen los expertos, donde no hay capital social, donde no hay capacidad de generar estos consensos, simplemente no hay desarrollo. Entonces, por eso es tan importante en el tema de la innovación social y de la economía solidaria, porque la idea es potenciar esos capitales de reserva que no tienen que ver con dinero, tienen que ver con visión, tienen que ver con sentido del desarrollo, y tienen que ver con ética. Porque, insisto, la pobreza es un problema ético, no económico. Bueno, el otro tema es la promoción del diseño, desarrollo e implementación del portal para el desarrollo de capacidades para los pueblos indígenas de Oaxaca. Este proyecto incluso ya casi lo tenemos diseñado, ese proyecto es uno de los que yo impulsé cuando yo fui director del Centro de Educación Continua de Oaxaca. La idea es tener un portal que tenga como cinco ejes de capacitación, más o menos con un promedio de 20 cursos cortos, porque ahí lo que queremos no son cursos para que la gente cuelgue diplomas, queremos cursos para que la gente mejore su calidad de vida, tenga habilidades para poder explotar sus recursos, etc. Y bueno, aparte de estos cursos, tienen que ver con desarrollo de empresas sociales, pero hay otros que tienen que ver con capacidad de organización, hay otros que tienen que ver con capacidad de gestión de las actividades locales, incluso hay otros que tienen que ver con medio ambiente, cuidado del ambiente, porque la economía social y la economía solidaria, una de las cosas que tiene, a diferencia de la economía capitalista, es mayor sentido de compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Y bueno, y entonces en ese sentido, pensamos que si juntamos el grupo de expertos, este portal, aunque debería hacerlo el gobierno a través de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que por cierto dicen que ahora la va a encabezar un oaxaqueño y que incluso en esta estrategia que ha mencionado López Obrador, la CDI va a estar en Oaxaca, porque tiene que estar donde están las necesidades. Y bueno, si esto ocurre, a lo mejor este proyecto, que no lo hemos podido avanzar porque no ha habido recursos para hacerlo, para construirlo, seguramente en la siguiente administración hay posibilidades, pero si tenemos a un lado un grupo de especialistas técnicos que pueden desarrollar esta plataforma, porque además aquí la idea es que hay un modelo de aprendizaje que también no es diferente, porque aquí lo que se trata es que la gente aprenda haciendo un poquito bajo el modelo experiencial de COL y que en un método dado la gente efectivamente sea capaz de transformar su entorno, esa es la idea, que sea capacitación para transformar su realidad. Y bueno, tenemos otro que sería el impulso de estudios y programas para la creación del clóset educativo en la zona económica especial de Salina Cruz, que es el estudio que yo dirigí a nivel de prefactibilidad, pero que la idea es construirlo y mucho de este proyecto se basa en lo que ya comentaba la doctora Vicario y que a partir del análisis de las vocaciones productivas potenciemos una renovación completa del sistema de educación desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado y que de alguna forma hagamos que el sector educativo se convierta a través del clúster educativo en la locomotora de los clústers económicos de la región. Y si lo viéramos desde ese punto de vista, podríamos decir sin exagerar que el clúster educativo sería realmente la locomotora de los demás clústres. En el estudio que hicimos, por cierto, nosotros identificamos que esa zona debería desarrollar cuando menos 13 vocaciones productivas de los cuales planteamos que hubiera un clúster por cada vocación productiva. Y lo más importante de nuestro trabajo también fue identificamos qué carreras, con qué habilidades, con qué capacidades serían las carreras que deberíamos impulsar en el Istmo, no solamente para las necesidades del corto plazo, sino del futuro. Una de las cosas más difíciles del estudio y que, bueno, ustedes seguramente lo entienden, es formar profesionales no para ahorita, profesionales para aquí, de aquí a 5 o 10 años. Entonces, eso fue un trabajo muy interesante. Y bueno, otro de los pesos que nos interesa es el intercambio académico y colaboración con universidades nacionales y extranjeras en los ámbitos de innovación social y economía solidaria. Y otra vez volvemos al tema de la tecnología 4.0 y todas las herramientas que tenemos. Actualmente, si no trabajamos con grupos a nivel nacional y internacional, simplemente es porque no queremos. A mí me ha tocado dirigir y hacer varios eventos internacionales con gente que nunca he conocido en persona, con gente de Italia, con gente de Estados Unidos, con gente de España, en fin. Entonces, actualmente las herramientas nos permiten incluso hacer un diplomado donde tengamos maestros casi de todo el mundo y la mejor gente de cada tema esté donde esté. Entonces, es cuestión de ver cómo lo construimos. Y eso es precisamente parte del concepto de innovación social, hacer cosas que no han hecho o no se han hecho antes. Y bueno, nosotros pensamos que la componente internacional es una fuente de inspiración y de conocimiento, no porque sean mejores. Yo parto de la idea que las soluciones tienen que ser a la medida, tienen que conceptualizarse a nuestro entorno. Pero si algo les llevó a otros a hacerlo de 20 años, a nosotros nos debe costar cinco años o tres años. Entonces, un poquito la idea de esta, como base marketing y referencia a la experiencia internacional, no es para copiar modelos, yo no creo en eso, sino para entender mejores prácticas, entender metodologías, entender herramientas. y yo sí creo que hay que hacer trajes a la medida. Yo no creo que la transformación de la realidad dependa de copiar modelos de otra parte. Bueno, otra de las cosas que nos interesa y también le agradece mucho a la doctora Marina es participar en publicaciones de divulgación de ciencia y tecnología educativa en estos temas. La idea es potenciar todas estas herramientas y difundir. Bueno, yo cuando hago publicaciones, no solamente me refiero a publicaciones y impresas, actualmente podemos tener muchas publicaciones digitales y tener una cantidad de información difundiéndose en forma masiva. Algo que también planteo y que tiene que ver mucho también con la visión de la realidad hacia el futuro, son estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en los mercados con mayor potencia para la industria de tecnología educativa. Es decir, yo lo que parto de la idea y ese es un reto que se va a plantear mañana en el taller, si vamos a crear un clúster de tecnología educativa, debe ser para dos cosas. Una, para poder resolver mejor nuestras necesidades locales o nacionales, pero la otra, para tener una posición en el mercado internacional. La mayor parte de los clústeres exitosos que existen a nivel nacional o mundial o internacional operan bajo la visión de lo que se conoce como las cadenas globales de valor. Si ya no se hace un clúster nada más para vender a los vecinos o los de la región, los clústeres deben tener la mirada de que el mundo ya es muy corto, ya es muy pequeño. Entonces, nuestro clúster de la industria de tecnología educativa debería pensar no solamente en producir productos para resolver las necesidades de México, sino para decir estos productos se van a vender en toda América Latina, se van a vender en Asia, se van a vender, porque eso es posible. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de entrar a otros mercados? Pues que estamos hablando de que nos vamos a capitalizar, porque evidentemente los proyectos implican recursos reales. Nosotros no podemos crecer nada más de la buena voluntad y decir, bueno, vamos a comparar entre cuates y en el tiempo libre vamos a echarle ganas a esto. Eso no funciona. Eso funciona una vez, pero no cuando un proyecto requiere trabajarlo durante meses o años. Lo que tenemos que hacer son proyectos que sean autofinanciables y que puedan bajar recursos. Y la mejor forma de financiarlo, pues, es entendiendo el mercado y haciendo cosas que el mercado nos pueda comprar y pagar. Entonces, digamos que esa es una parte de la filosofía de los clústeres y para eso se requieren estos estudios de vigilancia competitiva. Incluso hay observatorios, ya varios estados están creando observatorios, que son precisamente estrategias para hacer estos estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y finalmente, dos grandes intenciones nuestras es colaborar en actividades con otros comités académicos de la red en los ámbitos regionales y sectoriales. lo que decía Pedro y lo que decía el doctor Zanabri, etcétera. Parte del éxito es no vernos como islas que cada quien trabaje en diferentes direcciones, sino identificar que somos redes que tenemos muchos cruces y que en la medida que estas cruces sean más virtuosos, sean más, digamos, organizados, todos vamos a avanzar más rápido. Y bueno, y finalmente, algo a los que yo los invito y que obviamente van a invitar a los demás comités es participación en proyectos regionales, para la innovación social y tecnológica. Y aquí, yo sí quisiera felicitar y reconocer el trabajo de la doctora Marina, tenemos que acercarnos a las artes gubernamentales que toman decisiones, que pueden incluso autorizar proyectos y presupuestos, porque yo sí pienso que si queremos que estos proyectos funcionen, tenemos que tener un cliente que esté dispuesto a invertir en ellos. La innovación social es una idea bonita, pero requiere recursos y requiere que los grupos nuestros maduren, se fortalezcan y en ese sentido yo sí considero que teníamos que tener la mirada en proyectos regionales y en un entorno proyectos sectoriales que tendrían que ver con algunos clústeres, con algunas regiones, donde a lo mejor uno de los más importantes podía ser este clúster de la tecnología de la educación, de las cosas educativas. Muchas gracias, esa es nuestra propuesta y ojalá algunos se interesen en formar parte de este comité. Ya estamos terminando con los comités académicos y solo tenemos tres comités operativos y para cerrar el bloque de comités académicos le voy a dar la voz a la maestra Ángeles Solorza, que siguiendo también en el tenor de la clústerización nos va a hablar justo de lo que es el comité que ella encabeza. Ok, gracias. Como vamos colgados con los tiempos, trataré de desahogar esta información en no más de cinco minutos como nos lo ha pedido la doctora Marina. Afortunadamente el ingeniero Ángel ha hecho un excelente trabajo en este tiempo que se ha incorporado y el comité de él y el mío han ido muy de la mano. Y bueno, enseguida les comentaré el qué y el cómo. La primera diapositiva, si le pueden dar a la primera diapositiva, por favor. La justificación de la existencia de este clúster tiene que ver con el origen propio de la red temática, ya que al ser una red que está orientada hacia la generación de investigación de frontera, está distinguida por un componente de innovación muy importante a cargo del liderazgo que ejerce la doctora Marina, puesto que tiene una fuerte convicción para impulsar no nada más investigación, sino la generación de una industria. Esta industria se está alineando a lo que hemos venido trabajando todo el día, que es alineándola a lo que son las demandas de la cuarta revolución industrial. No podríamos llegar a esa cuarta revolución industrial sin antes generar una revolución educativa, y esa revolución educativa es la que nos tiene interesados en este momento. El comité que me toca presidir de alguna manera, que me toca liderar, en realidad, lo que hace es brindar el seguimiento a un proceso de clústerización que está siendo liderado por la propia doctora Marina. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Ir dando el seguimiento a este gran proceso de aprendizaje que la propia red tiene en la interacción con otros comités y en el establecimiento de relaciones con empresas, tanto del sector como con actores gubernamentales. Yo no veo este comité haciendo una función aislada, sino dando el seguimiento a este dinamismo que se está imponiendo en torno a la clústerización de la industria. En este comité participan miembros del consejo técnico académico y actores del sector productivo que se han ido sumando en este proceso de divulgación que la iniciativa ha tenido, lo cual le ha brindado la fuerza de arraigo en la industria de la tecnología educativa. Para configurar en México la educación 4.0 como lo concibe la doctora Marina, donde lleguemos a tener saberes tipo maker, tendremos que abordar el problema desde la complejidad de la industria y la política pública. Ya Ángel hacía todo el planteamiento que conlleva el impulsar un clúster de esta naturaleza. ¿Le dan a la siguiente, por favor? Los objetivos del comité es primeramente incidir en la divulgación de la iniciativa y los beneficios que la clústerización de este sector tiene entre los actores del desarrollo como son empresas, la academia, la investigación, el gobierno y algo que es medular y que yo pienso que en México ha faltado es hacerle notar al sector educativo, docentes, tomadores de decisiones y demás que necesitamos abordar el problema de la educación de otra manera y eso yo pienso que es lo más valioso que esta red está aportando en este contexto, en esta etapa. Una nueva manera de abordar el problema para mejorar el logro de los niños. En segundo, apoyar la identificación de la situación actual de la industria de la tecnología educativa y identificar la cadena de valor actual y finalmente brindar un seguimiento metodológico en el proceso de clústerización de este sector colaborando en la elaboración de la hoja de ruta que el clúster de tecnología educativa tiene que tener hacia el año 2036. Cuando se abordan procesos económicos en donde entran la diversidad de actores es conveniente tomar un horizonte de mediano y de largo plazo dado que el problema en el que estamos como país con esta complejidad no se generó en cinco, tiene décadas este problema. Entonces, un horizonte de 10 años para ver resultados ya sólidos en función de esto sería muy bien. Le dan a la siguiente, por favor. ¿Qué trabajos se han desarrollado? Yo me incorporo y los conozco a la red y el trabajo que hacen en el 2016 en la primera reunión anual y yo veo que ahí se gesta este comité aunque no estaba formalizado. ¿Por qué? Porque fue una comisión de científicos y de tecnólogos que nos invitaron a nosotros como empresa. Yo represento el sector productivo y se me hizo muy interesante el cómo involucrarme. Ahora, para el 2016 en base a las inquietudes de la primera reunión aquí en Nayarit yo llevé a cabo una convocatoria que tuvo que ver con la primera jornada de prospectiva y estrategia para la industria de la tecnología educativa en Nayarit y fue ahí donde la doctora Marina valoró en el mismo sentido que Ángel acaba de plantear. Este tema necesita el impulso y la competitividad que tienen los polos desarrollados del país pero y las otras regiones que vamos más hacia atrás Nayarit, Oaxaca, Chiapas también necesitamos de un impulso en estos temas para ir haciendo más cortas estas brechas de diferenciación que tenemos en todos los sentidos. Hacia el 2017 se tuvo una visita de exploración al modelo Edutech de la ciudad de Barcelona y en la segunda reunión nacional hace un año hace menos hace menos del año es que se aborda de manera formal este comité y este año en particular ha sido muy dinámico la participación de los actores los actores gubernamentales empresariales y sociales de todo el país ha tenido que ver con la participación del CTA en el Congreso Nacional de Clústeres que Ángel platicaba tuvimos una oportunidad de la Asamblea General Ordinaria de Caniet que abrió la perspectiva y la conciencia de que un clúster necesita de la fuerza y del empuje de los empresarios ¿por qué? porque los investigadores generamos generamos metodologías generamos todo esto de lo que hemos venido hablando los que en determinado momento tienen que apostar su capital de inversión para generar procesos de innovación de esto y solo si se llaman cuerna con un ecosistema pues llegaremos a un ecosistema que permita llevar a la industria de la tecnología educativa que también en esta fecha en un taller de clústerización y mucha dirección para tener la claridad de dar eso en este trabajo que está concluyendo yo lo veo como que es 2019 están generados siete siete elementos le dan siguiente por favor en la primera tiene que ver con apoyar la planeación y conformación del clúster también de la industria nacional pero llegando a algo concreto como es la hoja de ruta del clúster hacia el año 2036 la generación de lineamientos metodológicos para creación de nodos clusterizados la conformación de un directorio empresarial nacional de empresas del sector con interés en participar y fortalecerse un inventario de industrias de soporte para la industria vaya participación en foros pertinentes para la divulgación de la iniciativa que son muy importantes para incrementar la visibilidad del tema y la divulgación de eso que hablábamos de la apropiación y la cultura coadyuvar en el diseño del índice de tecnología educativa que se está trabajando también en otros comités y bueno la participación tanto en los eventos como en divulgación de ciencia y de tecnología educativa yo finalizo reiterando mi compromiso yo estoy en la red creo que ustedes conforman una especie de inventario de gente talentosa que tiene muchísima experiencia en el tema y que los investigadores que vamos incorporándonos a este tema tenemos mucho que aprender y de alguna manera colaborar para sacar adelante este proyecto gracias sí bueno el el doctor Arguelles creo que no anda por ahí ya no no lo veo conectado es un comité nuevo el de inteligencia artificial o si está ahí es Víctor sí entonces yo preferiría tanto el comité de informática educativa como el de robótica educativa que está reconfigurándose yo creo que puede ser motivo de otro momento para poderlo presentar para presentar estos dos a fondo conmigo no 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 Gracias por ver el video.